muy buenos días amigos ya estamos aquí en el famoso lago castec y vamos a a rentar un guano ya rentamos una lancha y ahorita ya vamos para allá aquí ya vamos mire vamos a estar pescando en el bote vamos a tirarle a los bass y a los strippers y a ver si se pega algo y aquí estoy con el famoso mire con quien estoy hoy j1 fishing tv bueno esperemos que sea un día lleno de acción de capturas y a ver qué pasa amigos que estábamos vamos a empezar al norte porque el sol hits there primero es ok si se va el norte es todo el tren es muy bien pero este punto es mejor es más largo de este punto es que no es demasiado entonces vamos a ir a ver Voy a ir allí y voy a hacer un ejercicio, siempre voy a bailar. Voy a calar el nebrick, la manera que funciona este es cuando llegue al fondo va a sentar asi y cuando le das unas brincaditas se tiene que quedar en esta posicion, voy a calar este a ver que tal funciona ahorita me le estaban dando unas mordidas aqui y volví a hacer el lanche y le voy a dar otra pasada a lo mejor hay una cama ahi sentia los piquetitos pero no se la comio si ahi esta otra vez esta dando los piquetitos oh he tells the bites but he's not there's a bed there hay una cama ahi porque le estan dando piquetes pero nomas no se no se come el gusanito a ver a ver a ver a ver aquí está el primero oh i had the first one ah se me escapó first one i saw him right here se me acaba de escapar ese señor no le enganché bien net rig bottom bottom action ya cayó el primero amigos ya cayó el primero el primero de la mañana ya cayó miren bien enganchado que está bueno ya me quita el cero ahí está amigos bueno amigos este pues ya finalizó de andar en el bote pescando nomás tuve una captura de un bus muy chiquito este y ya regresamos el bote y me vine a pescar aquí un ratito aquí pescando de la orilla a ver que a ver que cae tengo dos líneas en el agua con este con lombriz y a ver si se me pega algo ojalá se pegue un striper para para llevarlo a casa ahí viene un pescadito a ver que es a ver que es un bus un striper que es que es un bus no, es un striper un striper pequeño un striper pequeño ahí está amigos mira este striper que cayó ahorita miren ahí está muy bonito el striper este nos lo vamos a llevar a casa a ver que a ver que más sale ahorita un saludo 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 un saludo